¡Suscríbete al canal! Creo que hay muchas formas de morir aquí. ¡Oh, no! Bueno, vamos a seguir avanzando. ¡Oh, genial! Ok. ¿Qué fue que es? ¡Oh! Z para saltar y... No, perdón. X para agarrar. Muy bien. Ok. Esto está en la versión original. Pero la verdad no lo sé. A ver. Ok, ya. ¡Oh, fuck! Ya veo, ya veo. Veo que... Tengo que seguir ese camino de allá abajo. A ver. Tal vez si hay mucho feo y lo voy a recortar. Estamos... ¿What? Ok. Por una razón no quise saltar para otro lado. Entre más le aprieto el botón, más impulsos obtengo. Así que, bueno, vamos a... No puedo moverme a los lados con que irse... Ajá, brinquito, brinquito. Ok. Lo suelto y... Ok, la explosión me mata. Así hacemos un camino. Y ahora destruimos aquella otra. Muy bien. Esto está fácil. ¡Oh! No, sirve. Por si las moscas voy a ir con otro. Porque siento que... Es demasiado... Corto la parte. ¿Ah? Y se ve que abajo hay más cosas. Que vamos a seguir avanzando. ¡Oh! Muy bien. Creo que con eso pasa. Y vaya, hace mucho que no grababa Metroid, gente. La verdad, sí quería yo grabar desde hace un buen rato Metroid. De hecho, si se dan cuenta en el canal, últimamente hay muchos capítulos de moda. Y eso no era el plan. El plan era subir Metroid. Pero por como unos cuantos problemitas. De calor intenso aquí en mi ciudad. Y ya saben, cuando la tecnología se sobrecalienta, opera lento. Y así fue con mi computadora. Así que... No podía grabar bien. Sé que tal vez suena tonto hasta ridículo, pero es cierto. Ahora tenemos los super misiles. ¿Cómo cambio? Ajá. Ah, por cierto, descubrí que puedo apuntar abajo. Muy bien. Desparemos. Ahora podemos destruir esos cristales. Mágicamente. Y ahora ya podemos seguir avanzando. Hacia más adelante. Ahora creo que ya no hay nada más que hacer en esta parte. O no. Quiero ver qué hay en ese hueco de allá arriba. Ah, ya. Es el área donde estaba... El objeto de aquí. A ver, puede que tal vez haya algo. O no. Sí, no hay nada. Bueno, ahora se supone que ya no hay nada más aquí. Voy a salir. Y si puedo conseguir ese objeto, ya lo mostraré. Pero voy a cortar para evitar mis problemas. Ok, gente. Ya volví. Y para conseguir el objeto de aquí, que la verdad no creo poder conseguir. Lo que tienes que hacer es tomar impulso por el área de abajo. Y saltar en forma de marometa. Más bien en forma diagonal. Y rápidamente presionar arriba. Yo ya llevo un rato intentándolo. Y la verdad ya me ardeé. Así que no. No me importa. De todos modos... No es para tanto. Solamente eran misiles. Y sí, sé que eso afecta al final verdadero del juego. Pero bueno. Bueno, ni final verdadero. Más bien. Solamente para ver una bonita foto. Pero igual yo lo mostraré. Ahora salgamos de aquí. Vamos a guardar la partida porque hay que volver a hacer todo esto. A ver. Es que el rayo destruye todo. Y ahora la puerta está aquí arriba. Pero nosotros vamos a ir por acá abajo. ¿Cómo? ¿Cómo una energía? Mira. Ya tenemos seis tanques. Creo que aún podemos tener más. ¿Cómo consigo esos misiles? Lo más probable es que sea por aquí abajo. A ver. Vamos a ver. Hacemos esto. Ah. What? ¿Puedo bajar? Mmm. Oh, ya veo. Fuck. Bueno. Muy bien. Ya merecemos los misiles. Muy bien. Ya ni modo. Vamos. Vamos. Avancemos por aquí. Y aquí tenemos. Una área secreta. Que pues. Ajá. Aquí está el camino. Yo como subo. Muy bien. Tengo que acostumbrarme a que tengo el botón para apuntar abajo. Como estoy hablando con el teclado. Es el botón C. C. Y en. En shift. Shift arriba hacia abajo. Fuck. Después de ese mensaje de desconectar el teclado. Que hay una apertura. Digamos por acá. Ajá. Aquí hay un Metroid. Que está usando un Pac-Trueno. Podríamos usar el super misil. Pero. Bueno. Mirá. Vamos a usar uno. Usaron. Ah. Fuck. Ese es un ataque nuevo. Wow. Que épico. Nunca había visto ese ataque. Ok. No dejamos que el Metroid nos agarre. Es una buena forma de. Menefeternos a los mismos Metroid. Pero con nuevos movimientos. Eso está bien. Ah. Fuck. Ah. Me encanta la cinemática. Estamos. Oye. Un momento. Los Metroid chupan vida. No me veas que se está reviviendo. No. Muy bien. Y tenemos un super misil. Perfecto. Para. Abrir esa puerta. Y seguir avanzando. En la historia. Y a ver si estos me dan igual super misiles. Porque. Necesito tanques. Ya después haré yo. Backtracking. Para recuperar lo que. Perdí. Vale lo que no agarré. Que dejas con poquitas cosas. Así que. Por el momento no me importa. De todo modo me gusta el backtracking. Digo. Me paseaba en YouTube y al 100. Donkey Kong todavía está. Donkey Kong 64 aún está en proceso. Pero me lo pasaré. Y esos son los reyes del backtracking en mi opinión. A ver. Pum. What? Ahí está. Quiero ver que llega arriba. Nada. ¿Se imaginan que por un lapso de tiempo se cierre la puerta? Creo que no. Dereme si pasaba. Pero solo necesito un misil para abrir la puerta. Joder. ¿Qué les dije? Maldita sea. Ok gente. Voy a farmear. Ahorita vengo. Ok. Ya volví. What the fuck? ¿En serio necesito super bombas? Muy bien. Después de haber dado vueltas como idiota por media hora. Ya al fin descubrí que regresando a esta área. Si se recuerdan estamos en ese pequeño espacio de allá. Simplemente me moví esto acá. Avanzamos. Y desbloqueamos una nueva área. Muy sospechosa a la que no podemos avanzar. ¿Por qué les muestro esto? La verdad no lo sé. Porque me parece curioso. Y pues. Ah fuck. Ahora que lo pienso tal vez fuera mala idea haberlo mostrado. O tal vez no. A ver. Si lo acordarán. Por acá abajo. Parece que ya. Había que ir. Con. La velocidad. Pero. También podemos bajar. Por aquí. Y creo que mejor me voy por acá. Ya después iré por allá. De todos. Igual algo me dice que igual tendremos que subir. Esto se ve muy sospechoso. Y. Ajá. Un Metroid. Ok. No se ve que había. Aquí aquí había estado un Metroid. Pero es un terreno interesante de pelea. Fuck. Me encanta como está la pequeña luz. Que. Y. Emana. Samus. Oh fuck. Ugh. Vamos. Muérete. Ah. Bastardo. Ah. Ah. Ya está una larga. Ah. Ok. Parece que ese va a ser su ataque más recurrente a partir de ahora. Oh fuck. Ajá. Está atrapado. Bueno. Ya está atrapado. Vamos. Muérete. Fuck. 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 Ajá. Eso. No puede pasar. Esto es muy cobarde pero bueno. Ayayayay. Tengo misiles de sobra. No me importa. Descolicieron poquitos. Vamos. El juego tiene que regalarte misiles. ¿No? Porque pues. El chiste es matar a Metroid. Y no tenemos rayo de hielo. Aún. O no. Ni seamos con rayo de hielo. Mejor dicho. Oye. Hmm. Ajá. Creo que sería una idea ir por arriba. A ver qué nos encontramos. Creo que nos encontramos algo. Ajá. Mira. Es lo que les decía. El que. Había. El que teníamos que pasar. Salta. Con la velocidad. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora por allá. Eso. Supongo que eso lo fue más rápido de llevar. Y. Aquí hay un Metroid. Hmm. Creo que. Puedo. Ajá. Puedo seguir bajando. Pero. Acá hay un camino. Supongo que abajo. Hay Metroid. ¿Y a quién le estoy destruyendo? Ay. Güey. Me asusté. Dios. ¿Qué es eso? ¿Es un Metroid? Ah. 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 Me encanta esa animación. ¿Qué es? Ah. Ah. Maestra sea. Ah. Maestra sea. No le doy. Se me van a acabar los misiles. Y sigo así. Estoy seguro que en algún momento de este let's play va a pasar que me quede sin misiles. Y los Metroid me hagan un bukake o algo así. Eso estoy seguro. Porque. Si. Conozco bien a los Haga Metroid. Es que encuentras. Siempre te. Encuentras la forma de aventarte un montón. Un montón de Metroid al mismo tiempo. Y ahí güey. No. Ah. Voy a perder. Y me he guardado. Fuck. Ah. Perfecto. Ya la cagué. Es presión. A ver. Aquí que hay. Allá. Estas son las bucas. Son los que me hizo daño ahorita. Ahí hay un camino. Pero. ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo avanzo? Parece que por ahora no puedo. A ver. Ajá. Sigamos avanzando. Tengo algo de publicidad sobre qué hay por acá. Hmm. A ver. Podemos bajar con cuidado. ¿Sabes? Creo que no hay nada. Parece no haber nada. Sí. Está cerrado. ¿Y acá arriba? Ajá. Acá arriba. Sí hay cosas. Por explorar. Y hay algo ahí. Que es un área que ya conocimos. Un Metroid. Hay un Metroid de acá arriba. ¿Verdad? Es un nuevo bebé. Perfecto. Bueno. Como es un nuevo bebé. Tendría un poquito más de cuidado. A la hora de gastar los misiles. Digo. Ya hemos visto un Metroid evolucionar. Frente a nuestros ojos. Pero imagínense. Uno. Durante la pelea. Algo me dice que eso va a pasar. Recuerden. No he jugado a este juego a partir de unos cuantos capítulos atrás. Así que. Todo puede pasar. Y. A ver. Aquí arriba. ¿A dónde nos lleva este camino? Oh. Vaya. Sí. Es muy pequeño el espacio. Vamos a usar los supermisiles. A ver. Ábrete. Final. Bur. Ajá. Oh. No cambien misiles. Oh. Muy bien. Que lo tengo dominadito. Un poco. Un poco. Tampoco no es suficiente. Ah. Muy bien. Súbete. Oh. No. Con que no me pesques. Bastardo. Para hacer su. Chupadas extrañas. De energía. Creo. Que si. Recuperar la energía. Sería muy jodido. Muy bien. Ya. Solo nos faltan dos. Metroid. Wow. Esto sí que es un avance. Ya casi se acaba el tiempo del capítulo. Muy bien. Avancemos lo que podamos en aquella otra área. Que ya no hay más por aquí. Oye. ¿Puedo farmear? Sí. Tal vez aquí puedo conseguir algo de eso. El HP. Porque. Ajá. Ahorita lo que más me preocupa. Es el HP. Normalmente es algo de lo que no te preocupas a la hora de jugar este Metroid. ¿Verdad? Un Metroid normal. Creo que en la saga Prime es donde más te preocupas por el HP. Pero bueno. Yo soy medio estúpido. Es que sigamos bajando. Y que sigamos bajando. A ver que nos topamos. Tal vez nos topamos otro en Metroid. Me da algo de miedo a que se rompa el piso. Muy bien. Ajá. Los opulse. Vamos por acá. Es que ya. Es que ya predigo. Ya predigo. Coño. Ya predigo los juegos. A ver si puedo destruir eso. Claro. Sigamos por aquí. Oye. ¿Qué es eso? Parece que no va a haber nada. A ver acá. ¿En dónde estamos? Estamos yendo por este otro lado. Acá hay otro camino. No. Son enemigos. Muy bien. Ah carajo. No veo nada así. Tan solo tuviéramos el visor que teníamos en Super Metroid. Espero no haber spoileado a nadie. Muy bien. Algo me dice que vamos a tener que dar una vuelta. Así que es por aquí. A ver. Acá digo no puede saber nada. Digamos. Esto se puso bien Darks. A ver. Nada mal. Aquí hay un caminito. No veo una puerta. Bueno aquí hay mucha bajadita. Oh. Y un supermisión. Tal vez podamos conseguirlos de alguna manera. Tal vez. No por ahora. Plataformeo. Y muchos enemigos. Creo que acá arriba está la puerta. Ajá. Y lo cierran. Muy bien. Creo que se abrió algo. Muy bien. Esto está poniendo muy interesante. Pero bueno gente. Aquí le vamos a dejar el video. Entonces. En el próximo episodio. Vamos a jugar. Another Metroid. Samurai Return. Seguiremos explorando esta área. Y veremos que nos encontramos. Yo digo que ya nos encontramos. A los últimos dos metroid. Que faltan. Y tal vez vayamos a una nueva zona. Tal vez. No sé. Bueno. Si os ha gustado. Yo soy Tecumo. Y no me salió. No. 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 Gracias por ver el video.